Antes del mediodía, la cifra de asistentes a la edición 46 del Festival Cervantino resonó en el patio de la Casa del Artesano. 367.248 asistentes y todos hemos notado que hay muchos visitantes en Guanajuato. Dato preliminar que sumará la asistencia a la última función en la Alhóndiga, la derrama económica es de 458 millones de pesos. Mientras tanto, el balance reporta 339 funciones, 60 grupos artísticos internacionales, 49 nacionales y 2.292 artistas de 34 nacionalidades. 160 funciones del Cervantino cruzaron las fronteras de Guanajuato para llegar a 38 ciudades. Un total de 192 actividades, 121 escénicas, más 37 exposiciones y 39 actividades académicas en 50 foros. La página del festival incrementó sus visitas de 1.600.000 visitantes a 2.240.000. Ahora, el objetivo apunta a la siguiente edición. Las migraciones será el eje temático y los invitados de honor Canadá y Guerrero. Se va a tener Guanajuato, a una tierra que está al sur de este país, muy compleja, muy diversa. Especialmente después de muchos meses de negociaciones difíciles entre Canadá, México y nuestro vecino común, sentimos que reconectar nuestra relación con arte y cultura es la mejor forma. La edición 47 del Cervantino será del 9 al 27 de octubre del 2019. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bien, barco, una función más en la Valenciana con concierto de música antigua y lo que vendrá después será el cierre con el espectáculo que propone el Estado Invitado de Honor. Así concluirá la cuadrajísima sexta edición del Festival Internacional Cervantino en cuestión de una hora y un poco más. Con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Hasta luego. Nos vemos después.